...de plata en el Slalom de los Juegos Olímpicos de Innsbruck, por detrás de Rossi Mittermeier, que además había ganado el descenso. Jorani se quedó a sólo 33 centésimas de Mittermeier. Tercera fue Hanni Benzel, a 1'66", lejos de las dos primeras. Por tanto, una especialista clara de slalom y gigante, que además ganaba ese año el Slalom celebrado en esa misma estación. Y pasó que Jorani llamó a Mosser Pro. La excelente bajada que hizo por las puertas azules en la primera manga. Las dos finalistas se colocan en sus portillones. No estaban todos. Preparadas. Mosser sale mejor. Gana a Jorani por poco más de 400 milésimas. Suficiente para compensar las 173 que perdió en la primera bajada. Ella, una vez más, es la campeona, la mejor de la historia. ¡Vamos a Zolo! ¡Vamos a Zolo! ¡Vamos a Zolo! ¡Vamos a Zolo! Gracias.